¿Cómo te vas, Fernando? Gracias. No, si andan re gentiles hoy. No, yo te estoy viendo por televisión, pero obviamente ahí diré, ahora sí, ahora sí. Esos manejan lo que quieren. ¿Cómo anda, Fer? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. ¿Era necesario sufrir tanto? Y yo creo que no era para sufrir tanto, pero... ¿Viste lo que te decía yo los otros días? Que Argentina, en toda esta Copa América, durante los primeros tiempos, siempre mostró una imagen, pero en el segundo tiempo cambiaba, se echaba muy atrás, invitaba a tener cierto temor para ver cómo podía terminar el partido. Bueno, ayer no fue la excepción, ¿eh? ¿Colombia hizo algún mérito? Sí, es cierto también. Pero Argentina, insisto, el primer tiempo bien, lúcido, atacando desde el principio, con muchísima voracidad en lo que es el arco de frente, metió muchísimo peligro. Messi muy enchufado, realmente el equipo tuvo un funcionamiento muy interesante. Invitó a Soñerga, que podía ser uno a cero, extenderse un poquito más. Tuvo realmente oportunidades. Pero bueno, no hubo realmente mucho calibre en lo que fue la definición en algunas jugadas, realmente que fueron más que atractivas. Y Colombia lo aprovechó cuando tuvo la oportunidad, que fue merecido en su momento porque estaba llevando peligro, y metió el uno a uno que luego forzó a Argentina, Horacio, a otra vez a replantear, a irse con todo adelante. No alcanzó, tuvo oportunidades, hubo dos oportunidades increíbles que realmente el equipo no pudo plasmar, sobre todo en delanteros como Di María, como uno puede esperar que tenga mayor precisión. Bueno, finalmente eso no ocurrió y hubo que ir a los penales. Y ahí realmente... Apareció un monstruo, no sabía que teníamos a Chilaverche. Apareció Martínez, un arquero desconocido para el fútbol argentino que no ha jugado nunca en el medio local, está jugando en el Aston Villa de la Premier League. Realmente ha tenido una actuación, no sé si descoyante, aunque muchos seguramente coincidirán conmigo, que sí, realmente fue en el momento decisivo y donde más había que estar presente, sobre todo por la factura de lo que fueron los penales que él atajó. Si vos me dijeras, bueno, los delanteros colombianos, la tiraron... Esta que perdimos... Mirá esta, mirá esta. Esta que perdimos... Mirá... En ese momento, qué manera. Qué manera de rasguñar las paredes. Mirá Ospina, lo reventaba a besos al compañero. No, mirá, 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 mirá. Ahí Pima... ¡Ay, ay, ay! Bueno, ahí sí definieron mal. Pero en definitiva, Martínez se erigió en la gran figura muy bien atajados los penales, porque al menos dos de los tres que atajó estuvieron bien ejecutados. Por eso el mérito del arquero. Argentina sufriendo, y sí, Horacio, sufriendo un poquito. Llegó a la final de todos, la final que todos querían. Neymar debe estar contento porque quería jugar con Argentina. Así que, el próximo sábado, 21 horas, en el Estadio Maracaná, esperamos un maracanazo, a ver si el equipo argentino puede estar levantando una copa. Vos sabés que ayer escuchaba comentarios, después de ver el partido, estuve haciendo un poquito de zapping. Esta de Polka, sí, que gana de entrar a la cancha. Así que, ¿qué te pasó? Estuve haciendo un poquito de zapping con los canales deportivos, a ver cuál era la sensación. Bueno, ahí ya que hacés zapping con los canales deportivos, ¿cuál es la intencionalidad tan evidente del canal norteamericano de sacarlo a Escalón y de sacarlo a Tapia, ponerlo a Gallardo? Porque ya es extremadamente evidente, ¿no? No sé, que hay un cambio político dentro de la AFA que lo están tratando de fletear desde el presidente hasta el director técnico y ahí que corran todos. Mira, sea quien sea el que inicie la gestión para que Tapia no esté más en la AFA, yo lo aplaudo, mira. La verdad, yo lo aplaudo, porque realmente es impresentable quien está conduciendo los destinos de la sede de calle Viamonti. De Escalón ni se puede llegar a discutir. Hay que entender que la opinión de todos es válida y todos podemos tener algo que no piense el otro y el disenso tiene que prevalecer muchísimas veces. Escalón estuvo muy resistido, lo hablábamos el otro día, sin embargo, mira cómo... Pero lo bancó el equipo muy fuerte, ¿eh? ¿Escuchaste las declaraciones? Al final, cuando habla justamente Emiliano Martínez, el arquero, que lo bueno, esto, lo otro, entre lágrimas, cuenta un poco el relato. Sobre el final dice, pero además nos tenemos fe, porque por más que Neymar quiere con amistad y demás, porque tenemos el mejor director técnico del mundo. Esto número uno. Y después, también los chicos, o sea, los integrantes de la selección, haciendo la arenga y no le damos pelota a los de la televisión. Entonces, también le dedicaron al periodismo, que le viene dando masa y masa y masa, su participación sobre el final. De hecho, después empezó el programa, el que le dan para que tenga y guarde, y hasta lo cortaron Escalón, mientras estaba hablando. Digo, es muy evidente los negocios que están, o las incidencias que están tratando de llevar adelante. No es el momento. Después que termine la competencia, hace el análisis. Pero me parece que meter palo en la rueda ahora es una locura. No, yo diré lo que decís vos, Horacio. Creo que no es el momento. Hay que entender que la sensación de ese instante es una descarga muy enorme. El plantel argentino, no este plantel, el plantel argentino en distintas competiciones se ha llamado realmente a una disputa muy ardua con el periodismo. No ha soportado crítica, más allá que hayan sido bien o mal intencionadas. O bueno, parte de lo que se puede pensar de parte de la prensa, de lo que es el funcionamiento del equipo argentino. Dámolo, y Messi ha capitaneado algún tipo de situación en ese sentido. Así que no lo olviden, no seamos frágiles de memoria. Pero si ayer el equipo lo descargó, bienvenido sea. Que se sientan todos mucho mejor. Y la situación, la actualidad de estos días del equipo ha hecho que el grupo esté seguramente mucho más compacto y la descarga se haya manifestado de esa forma. A las 21 horas del sábado, Horacio, va a hacer el partido en el Maracaná ante Brasil. Y te quería comentar algo más y ya parís cerrando. En el zapping de lo que yo hacía ayer, escuchaba un comentarista, no recuerdo quién ahora, pero en definitiva lo que decía es cierto. Hay una generación de gente de 25, 20, 18, hasta 30 años que nunca han visto que el equipo argentino haya ganado nada. Entonces, qué bueno. Hasta acá hemos llegado en los últimos tiempos a muchas finales. Hemos salido segundos. O sea, que el equipo ha tenido buenas actuaciones es cierto. Eso no lo podemos negar porque vos bien lo decís. Ha llegado a definiciones, pero no ha podido levantar. Bueno, no me tire pájaro en Maragüelo. Ojalá, ojalá. Todos queremos, todos queremos. No podemos vivir del recuerdo del 86, de un montón de cosas. Eso se tiene que terminar de alguna manera. Así que, bienvenido sea. Que el equipo argentino el sábado tenga una buena situación hasta Brasil. Te veo lunes con los festejos. Gracias, Fernando. Ojalá que sí. Che, buena semana para todos. Igualmente. Fernando Gómez haciendo el análisis de lo que ha sido el partido.